Hola amigos, gracias por venir. Hoy voy a estar hablando totante de los primers y como se usan. Vamos a empezar a hablar totante de los primers que se utilizan cuando la superficie no tiene pintura. Hay tres diferentes primers que se pueden utilizar. El Apexi Primer, el Self-Fetching Primer y el DTM Primer. Vamos a hablar totante de las diferencias del Apexi Primer al Self-Fetching Primer. Y porque estoy utilizándolo en este coche. El Apexi Primer amigos, puedes aplicarle la masilla arriba de este. Y no va a haber problemas. Ahora del Self-Fetching Primer, el otro primer que es medio verdecito para la lámina. Ese no puedes aplicarle lo que es la masilla arriba de ese. Por eso estoy utilizando lo que es esto. Ahora el otro primer que se puede utilizar viene siendo este. Este es un, se llama DTM, aquí está. Y es, esto quiere decir que es directamente al fierro. Se puede aplicar directamente al fierro. La razón que no estoy utilizando este ahorita es que lo necesito para cuando voy a trabajar, a aplicarle masilla a donde se necesite en este coche. Ok, por eso no lo estoy utilizando. Y estoy utilizando lo que es el Apexi. El Apexi Primer, como les dije, puedes aplicarle la masilla arriba. Y por eso quiero sellar todo el carro primero, antes de empezar a trabajar con la masilla. Y nada más aplico el primer este para bloquear y emparejar las áreas que le aplique la masilla. Este coche casi está enterito, no tiene tantos golpes o no tiene nada de golpes. Pero si tiene unas imperfecciones que necesita uno, necesito componer. Y esa es la razón que estoy utilizando el Apexi Primer. Porque se puede aplicar lo que es la masilla arriba de este. Ok. Ahora, muchos han comentado también que por qué, que este tipo de primer, este Apexi Primer, es muy difícil para lijarse. Que hace tipo chicloso, se daña la lija, que se pega todo en la lija, que no se puede lijar muy bien. Eso es mentira. Ahora, si se puede lijar, les voy a demostrar como se lija en otros videos que ahí vienen. Hay una manera de lijarse este tipo de primer. Ok. Para que no se haga chicloso y no se pueda, y se pueda lijar perfectamente. Pero si se puede lijar lo que es el Apexi Primer, yo les voy a mostrar como se hace. Cuando lije esto, porque todavía se necesita lijarse, le puedes aplicar lo que es el sellador. No puedes aplicar la pintura así, la puedes aplicar el mismo día. Si avientas este tipo, le puedes aplicar la pintura el mismo día, arriba de este. Pero si lo dejas una semana o dos que se sequen, necesitas lijarlo y aplicarle otro sellador para poder aplicarle lo que es la pintura arriba de este tipo de primer. Ahora, lo que es el otro, el self-etching primer, el que es medio verdecito. Yo lo utilizo ese nada más cuando estoy lijando y me paso un corto lo que es al fierro. Lo uso ese, agarro un aerosol y empiezo a aplicarle nomás en esa área. Ya le aplico lo que es el primer por arriba y todo. Esa es la única vez que utilizo ese tipo de primer, el self-etching primer. Porque para algo así como estoy haciendo ahorita, no lo voy a utilizar. No lo voy a utilizar para eso, es mucho más mejor el Apexi Primer. Porque se puede quedar un tiempecito así sin que le pase nada. Ok, y se puede quedar por mucho tiempo sin que le pase nada. Pero el self-etching, lo que viene siendo el primer ese verdecito, nada más lo utilizo en partes donde corté cuando estuve lijando. Ahora, la otra razón que uso este, el Apexi Primer, viene siendo de que tiene un brillo bien, bien poquito. Pero eso te da, aquí está, te da oportunidad de que hayas golpecitos. No sé si se alcanza a ver este golpecito que está aquí. Se encuentran muy fácil, muy, muy fácil con este tipo de primer. No sé si se acuerdan en videos anteriores que les digo que compongan primero los golpes antes de empezar a lijar el carro. ¿Por qué? Porque se van a perder. Ok, este carro no tiene pintura. So, están un poco más difícil para encontrar los golpes. Y con este tipo de primer, lo vas a encontrar mucho más fácil. So, hablando de lo que es el primer este, el Apexi Primer, es para el fierro. Es para la lámina que está completamente sin pintura. Ahora, este tipo de Apexi Primer se puede utilizar como sellador también. Puedes lijar lo que es el coche, aplicarle lo que es esto y aplicarle la pintura arriba de esto. También se puede utilizar este tipo de primer. So, tiene dos cosas que, donde se pueden utilizar. So, es muy bueno, es muy bueno este tipo de primer. Me voy a dejar toda la información donde lo puedes conseguir, si gustas obtener algo así. Ahora, este primer, este primer lo utilizas cuando tienes fierro también. Pero, la mayoría de las veces se utiliza arriba de lo que es la masía. Cuando echas bondo o echas, aplicas masía o algo, se utiliza este. Este es para bloquear, para que se pueda dejar lo que es el área perfectamente plana y no te quede ninguna imperfección en tu trabajo. Ahora, el self-patching, el otro, casi yo no lo uso tanto. Lo uso nada más para, como les dije, en partes que me pase de la pintura, que le dije mucho y llegué a la lámina, le aplico ese con el aerosol. Esa es la única, esa es la única manera que yo uso ese tipo de primer. Porque no es bueno para algo grande. Es mucho más mejor nada más cosas pequeñas. Ok. Ojalá que les gustó este video, amigos. Ojalá que aprendieron un poco más de lo que son los primers. Para que se utilizan y como se pueden utilizar. Y esto va a ser todo. Ok, amigos. Denle like y suscríbanse si no estás suscribido. Y vamos a llegar a los 100,000 suscribidores. Porque al llegar a los 100,000 voy a dar regalos. Acuérdense. Vayan al video ese para que se registren. Y va a haber 10 regalos que voy a estar regalando. No se vayan a perder eso. Ok. Gracias, amigos. Tengan un buen fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y cuídense. Que Dios los bendiga.